Música 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 ¡Gracias! La Biblia dice que todos los que respiran son reyes Serán el Señor. Si me lo dure al surzeymale, me rido de mi amor, la Biblia dice que todos los que respiran son reyes. Porque me protegé, Yo no quiero pagar. ¿Qué me gustaría para tener la vida? Para vos. Pero no quiero decirles que hay algo. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Un minuto, un minuto, un minuto. y y y y y y y y ¡Viva! 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 Se acuer reading son Esbú harmony y escribiendo hay anticipaciones deños. ¡Viva! El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. todos los sacrificios que he hecho esta año el que es el que es la vida. ¿Vale? Si, los que siempre son 5 millones de millones de dólares nos van a ir, ¿no? El que es el que es el ganza. ¿Vale? En el 2019, ¿emes? En el frío, mi amor, mi amor, mi amor. ¿Vale? ¿Vale? En el que es el ganza. ¿Vale? ¡Amen! En el 2019, ¿no? El que es el ganza de los ganes. Son un un homo de la iglesia y hay un homo de la iglesia. Tiene la familia. De la familia, 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 de la familia. De aquí hay un homo de la familia. Y así que sí, es una de mis amigos. Esto es una de mis amigos. ¿Qué es eso? Eso es una de mis amigos. ¿Para qué? Minora Por eso a ti, amen Tama bien, es en 2019 Queremos vuestra imagen es lo que es? Amen Se menó en este vídeo no se 비en a la casa con los días de 2020 ¡Amen! ¡Amen! Pueblo que yo voy a así lo que quiero ahora ¡Amen! ¡Si sí 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 sí! ¿Han hecho? ¡Amen! Tama bien del año 2019 Voy a lo más a lo que me voy ¿verdad? ¡Tama bien! Tama bien ¡Amen! 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 La pereza es una nueva obra de hijo. ¡Amen! 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 ¡Hey, jaja! ¡Yo, jaja! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo, yo! ¡Y yo! ¡Yo, yo! ¿They se preguntan de Dios? Adios de Dios. ¿Y si sucesivamente nos enseñan a Dios? ¿Amen? ¿Es agradable a todos ustedes. ¿Amen? No existen personas a la bendición, están llegando a las elecciones. Estamos a la derecha. ¿Amen? ¡Amen! ¡Amen! Me diré que dicen el Señor no es así. ¿Se acuerdan? ¿Se acerdar a mis cosas? ¡Amen! ¡Azú! 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 Jesús decía eso Amén Amén Dios va a dar a todos y a todos Amén ¿Qué es posible? Amén ¿Qué es lo que nos hablan de la iglesia? ¿Qué es lo que nos hablan de la iglesia? ¿Qué es lo que nos hablan de la iglesia? ¿Qué es lo que nos hablan de la iglesia? Versículo 1 a 7, capítulo 2, versículo 7, Apocalipsis Da warnos de Jesús A la patient Cos como todos los que nos hablan de la iglesia No lo que nos hablan de la iglesia ¿Qué es lo que nos hablan de la iglesia? Pero nos hablan de la iglesia Desmas acomodas Capitoles 2 a Versículo 1 a 7 SAC Alercé El Evangelio de Jesucristo y yo 2样 de vicera Aleluya Aún te� Los cielos bits Amén Ajude Más misa Yo Amén 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 Ñ à기를 Tras es el que marcha en medio de 7 chandeliers d'or aleluya aleluya Yo conozco los hombres. 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 Medina, 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 en 우리 Addicta, N hiperdió No d'ituliano Mi voz contraña, mi voz contraña Mi voz contraña, mi voz contraña Amén Mi voz contraña, mi voz contraña Amén E que tú les as pruvés maintenant Y dios, mi voz contraña No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. AMEN ¿Y si tú no habiles para la luz, el color es brillante, ¿si no vio a Education? Para que tu creces, te lo curves, tianexas agente, te pote. Para que tu creces, te potees y quieras, tu paras tuarte. ¿Pues tu creces? Para que tu te creces, te poteas dices. Para que tu creces, tus armas, te poteas. ¿Yo le vio a la luz a las luces, las luces angeles. ¿Han? Cuando te poteas dans mis suegrants, te poteas dont te poteas dar. ¡Aplausos! En el capítulo 31, 15 a 20, es por lo que tú queres vos chiquitas. Ainsi parle l'Eternel. On entend des cris en Raman. Amen. Si salió en la zona. Todos los que nos ayudan. Amen. Todos los que nos ayudan. Amen. Familia y esa familia. ¿Ah? Familia. Ya crisis. Ya crisis. ¿Tú hay que decir que es de Nanzotokuy? Familia y esa familia. Oye, yo lo pide. Mamá, familia y esa familia. ¿Ah? Voy a pide. Oye. O sea, la coñeva es algo igual. Amen. De Nanzotokuy. ¿Amen? Moutra mouto a sala. Adigeb. Amen. 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 Yo con padre que salió. Papoble. Familia y esa familia. Nanzotokuy. Zamba papo leje. Ay vi familia. Familia muta. Zamba solo pa. Nassó yo kana familia muta. Amen. Amen. Kulela. Eza prudaya esengote. Kulela ya pas. Amen. Kulela ya mago. El Selé. Kulela ya mago. Cuando nos criamos, cuando nos criamos, cuando nos mandas, nos mandas, nos mandas. En el caso de Dios, en el caso de Dios, ¡Suscríbete al canal! 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 la chine bleue a sus hijos y no refusen de ser consolados por sus hijos Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.